Además de la oferta telenovelesca, los canales 5 y 8 después 9 proyectaban las series que universalizaron el American Way of Life, protagonizadas tanto por perros como caballos y hasta carcachas, y por los héroes, superhéroes y antihéroes masculinos, femeninos y aún transgéneros. Esa oferta televisiva se desgastó, y a finales de los 90, y en pos de nuevos públicos y mayor audiencia, la tendencia televisiva mundial degeneró en los talk shows, producto prácticamente adaptado para el televidente latino. Género visceral amarillista en donde las situaciones humanas e inhumanas tuvieron acción y reacción, evolucionando a finales del siglo XX en el género de los reality shows, producciones televisivas basadas en situaciones básicamente sexuales, que se asomaban en el closet del espectador. En pleno tercer milenio, la tendencia televisiva se perfila en la creación de un nuevo género, la televisión verité, la televisión del tercer milenio, la televisión personal e interactiva, one to one, en donde cada quien tendrá su propio programa de televisión online, por la red, donde podrá ser visto worldwide, o como dijera Andy Warhol, en el futuro, cada quien tendrá sus 15 minutos de fama.